¿Habrás escuchado? No hay peor sordo que el que no quiere oír. En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús es rechazado por esas personas. ¿Y vos quién sos? le preguntan. Pero lo cierto es que no querían escuchar la respuesta. Así ya hacía rato que se lo estaba diciendo. Jesús es el Mesías no reconocido. Y dos mil años después es el Dios no reconocido. ¿No te pasa que te dicen, qué es eso de Dios? Vos todavía seguís creyendo. Y en medio de las preguntas y los cuestionamientos que nos hacen nuestra fe se ponen jaque. ¿O me dejo llevar por lo que me dicen o centro mi mirada en el gran yo soy, en Jesús? ¿Tu fe es como esa veleta que se mueve al viento de las opiniones de los demás? Cuando lo vemos ahí en lo alto, clavado en esa cruz. Cuando vemos lo que hizo por nosotros. Cuando hacemos experiencia de ese amor crucificado y resucitado. Ahí se nos disipan las dudas. Cuando hacemos experiencia de este Dios que nos ama, no hay viento que nos mueva. Pero para eso hace falta reencontrarse con Dios en la oración. Te lo tiro ahí como una sugerencia. Escuchalo, viste. Vamos que se puede.